En el cántico alegre de los padres y en mi esfuerzo diario que hago para sobrevivir pero no sé quién soy de dónde vengo y hacia dónde voy no te pregunto Señor porque yo soy nada de Ti para esperar Tu respuesta solo te pido que me ayudes a comprender esta situación que vivo pero que a veces no entiendo